Yo soy el lobo que ha dejado a su manada Porque desde hace tiempo no me importa nada Me fui a vivir en la punta de las montañas Por una loba que juraba que me amaba Yo soy el lobo preferido de la luna Y de las almas con una muy buena fortuna La noche sabe cuando llora un cara dura Que ha confundido un gran amor con aventuras Aprendí a lamperme las heridas A tomarme las cañas con tequila Aprendí a dar aullidos con José Alfredo y San Juan Y a un lobo herido es fácil encontrarse En esos caminos que van hasta Roma y que llegan a Marte En esas promesas que tanto se dicen y no cumple nadie En esas historias que fueron escritas con tinta de sangre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprendí a lamperme las heridas Aprendí a lamperme las heridas A tomarme las cañas con tequila Aprendí a dar aullidos con José Alfredo y Sabina Y a un lobo herido es fácil encontrarse En esos caminos en esos caminos que van hasta Roma y que llegan a Marte En esas promesas que van hasta Roma y que llegan a Marte En esas promesas que tanto se dicen y no cumple nadie En esas historias que fueron escritas con tinta de sangre Y a un lobo herido es fácil encontrarse Comprando un boleto que va con destino hacia ninguna parte A veces valiente y algunas veces cobarde Tan solo esperando a que algún día de estos consiga olvidarte Ojalá que lo consiga, ojalá pueda olvidarte Ojalá que este valiente se quite lo cobarde Ojalá que lo consiga, ojalá pueda olvidarte Ojalá que este valiente se quite lo cobarde Ojalá que lo consiga, ojalá pueda olvidarte